Tres meses después del asesinato del joven modelo Juan de Dios Rodríguez en Valledupar, su familiar exclama en justicia. Bueno, te cuento que la investigación va en proceso, pero realmente no hay elementos importantes que puedan ayudar a esclarecer estos hechos. Todo está lentamente, no hay testigos, no hay evidencias en cámaras, se han dicho muchas cosas, pero en realidad todavía no se sabe, no se ha logrado identificar quiénes fueron los autores de este hecho. Bueno, todo apunta a un hurto realmente. Yo te puedo decir de lo que era mi hijo Juan de Dios y desde la parte humana el ser de pronto trabajador también y social. Él era una persona muy conocida, inconveniente con alguien jamás. O sea, era de pronto como toda persona que tiene cualquiera dificultad, pero inmediatamente iba de pronto eliminando cualquiera aspereza. O sea, no hasta ese punto. Es más, mi hijo, él era una persona pública, conocido, ya iba a ser hasta influencer, tenía casi 8000 seguidores, ¿verdad? Era una persona fitness, psiconeurolingüista. Todos los días se levantaba para enviar un mensaje positivo a su grupo de iguales, a sus compañeros, al grupo de gimnasio. Era una persona emprendedora, o sea, trabajadora. Se movilizaba libremente. Es más, él está en ese lugar. Yo pienso de que una persona cuando tiene problemas vive escondido, no da la cara y él en todo momento tú lo podías ubicar en su lugar de labor, en el gimnasio. Era fácil ubicarlo por su condición abierto, jocoso con sus amistades, nos hacía reír. O sea, tantas cosas lindas y positivas y que tristemente por la falta de seguridad realmente que existe en esta ciudad haya pasado esa situación tan triste y lamentable. O sea, es una desgracia familiar. En ese momento él se encontraba departiendo con su novia. Estaban ahí a la espera de lo que habían solicitado y se dieron los hechos. Estaba con ella. Se dieron hasta donde tengo entendido porque la persona realmente que está ahí es la novia y es la que sabe cómo fue que sucedieron los hechos. Indica que el sujeto se acerca y pronuncia algo. No se sabe si ella cree que dijo quédese quieto. En el momento que Juan de Dios se levanta, él le hace como un gesto de sor... como si se hubiese sorprendido. ¿Verdad? Obvio. Él era un hombre altísimo de casi dos metros de estatura. Hermoso que a donde él llegaba todo el mundo giraba el rostro. Todo el mundo por su porte, por bien presentado. Siempre era una persona impecable y siempre era la mira también. Inmediatamente él se levanta. No sé qué pudo pasar, qué movimiento hizo, qué pasó. Y es donde supuestamente el autor suelta un disparo que fue letal. Fue uno solo, no como dicen muchos, no como tantas especulaciones, no como todo lo que se dijo que es totalmente falso. Porque mi hijo era una persona de bien, correcto, íntegro en su forma de ser, como familiar, como amigo, como persona de la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Que el tiro fue letal. Y algo aún más letal. Él cae y la comunidad, en vez de socorrerlo inmediatamente, muchos se dedicaron a grabar, a esperar una ambulancia que nunca llegó. Nunca llegó esa ambulancia. Y tristemente fueron minutos contra la vida que terminaron así, de esta manera. Señor alcalde, muchas cosas, yo no soy de esta ciudad realmente. Pero le digo algo, un joven llegó a esta ciudad con una maleta llena de sueños, de ilusiones, de ganas de salir adelante, limpiamente, ayudando a pobladores de esta misma ciudad en la generación de empleo, de desarrollo humano. Un joven íntegro en su ser, en su persona. Y qué triste que esa maleta llena de sueños se cerró por culpa de un miserable, por culpa de quizás tantas cosas. Alguien que sin medir cegó la vida de una persona tan buena. Por favor, señor alcalde, póngase la mano en el corazón. Si usted no tiene hijos, usted va a tener hijos. Haga algo por esta ciudad realmente que valga la pena. Ya basta de tantos suicidios, tantas cosas que suceden aquí. Hombre, cuántos crímenes, otro crimen impune. Por favor, yo necesito y ante todo le pido a Dios justicia. No puede quedar impune este crimen. Justicia, justicia, por favor. Justicia ya basta con tanto que estamos viviendo y que se vea la inoperancia de tantos entes. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.